¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isenor Sebastián y Sevilla acaba de ganar su sexta Europa League. La verdad que es impresionante lo del equipo español. O sea, cada vez que la juega parece que la va a ganar. O tiene algún místico con la Copa o no sé qué, pero impresionante lo del equipo español. Terminó 3-2, le ganó al Inter la final. La verdad que bastante justo. O sea, si uno habla de merecimientos en el fútbol y lo pensamos de esa manera, el Sevilla fue un poquito más que el Inter. No creo que haya sido tampoco mucho más. Pero sí me parece que le ganó en algunas cosas, más que nada en el control del juego. Y en que supo qué hacer con la pelota. Sin embargo, el partido no arrancó así. En los primeros 10 minutos el Inter supo manejarla mejor y supo entender cómo lastimar mejor a Sevilla con la pelota. Hasta en un momento cuando la recuperó Evarella, le tiró un muy buen pase a Lukaku, que supo aprovechar su potencia y se goza al área. Y después Diego Carlos lo derribó y le hizo penal. Hacía falta hacerle ese penal. Así el Belga puso el 1-0 y el Inter parecía que encaminaba la final. O sea, se ponía en ventaja y le decía, bueno, listo, ahora puede administrar mejor el juego. Le puede dar la pelota a Sevilla tranquilamente y puede apostar a la contra. Que es realmente su fuerte. Con la potencia de Lukaku, con la movilidad de Lautaro. Con los extremos que van y vienen, tanto Aydian como D'Ambrosio. Pero la verdad que eso no pasó. Sevilla dijo, ah bueno, agarro la lanza, voy a buscarlo, me toca a mí, es muy la responsabilidad. Y lo hizo realmente, o sea, jugó muy bien. Supo manejarle muy bien la pelota y le empató muy rápido el partido. Porque hubo una jugada por adentro muy buena del equipo. Donde Navas se pasó a Jordan, Jordan se le agobió a Navas. Que parecía como que iban a jugarla para adentro, después para afuera. No se supo bien qué iba a pasar. Hicieron una muy buena pared. Navas tiró un centro y después De Jong puso el 1-1. La verdad que muy bien por el holandés. Que no tuvo mucha participación en el partido. Pero cuando lo tuvo, dejó su marca. La verdad que el Inter creo que no se va a olvidar nunca de él. Igual que como apareció contra Manchester United, volvió a aparecer acá. Siempre en el área. Más cerca de la chica que afuera del área. La verdad que tiene muy buena presencia. Lopetegui acertó bastante bien en ponerlo. O sea, leyó bien que iba a salir más que Nain City. Creo que entendió mejor que dijo, bueno. Los centrales del Inter son altos físicos grandotes. O sea, necesito a alguien que les dé pelea. Que les dé lucha. Entonces en ese sentido, hizo muy bien en poner al holandés. Que después marcó el segundo. Porque Sevilla al ratito se empezó a administrar el juego. Empezó a manejar mejor la pelota. Al Inter le costó mucho recuperarla a lo largo de todo el partido. Eso me sorprendió bastante. O sea, no la pudo recuperar. A ver. Lógicamente recuperó la pelota. Pero no en los momentos importantes. O por él la recuperaba muy lejos al arco rival. Y cuando tenía que ir a atacar. O sea, le quedaban muy lejos al arco contrario. Y Lukaku y Lautaro quedaban realmente los dos muy solos. O sea, la recuperaban, no sé. Al borde del área. Y la Autor y el Lecauco estaban en mitad de cancha. O sea, hasta que llegaba la pelota hasta ellos. El Sevilla la volvía a recuperar. E iniciaba otra vez su secuencia de juego. Entonces, creo que ese fue, diría que el principal error de este Inter en la final. Hay jugadores que no estuvieron a la altura. Que no jugaron bien. Creo que en general tampoco el Inter hizo un gran partido. Salvo Lukaku, que creo que hizo un muy buen partido. Y hasta si me apuran, creo que fue el único jugador del equipo italiano que mereció realmente la Europa League. Vieron que a veces en el equipo que pierde la final. Es como que decís, qué pena que este no la ganó. Porque realmente como que jugó para ganarla. Vieron. Tuvo un rendimiento realmente destacado. Y Lukaku fue así. Pero bueno, ya vamos a ir con eso. Decía, segundo gol del Sevilla. Un tiro libre. Manega y su pegada. Ya sabemos lo que es. El argentino es muy bueno con la pelota parada. Le tiró un muy buen centro a De Jong. Que se impulsó, cabeceó y puso el 2 a 1 dando vuelta el partido. Y uno que dice, bueno, Sevilla la encontró. Se lo dio vuelta, ahora va a administrar mejor el juego. Va a controlarlo. Va a usar su fuerte que es la pelota. Y no, no pasó eso. Al ratito lo empató de vuelta el Inter. Con otra jugada de pelota quieta. Esta vez fue Brozovic el que tiró un muy buen centro para Diego Godín. Que cabeceó como en las viejas épocas del uruguayo. Y metió los a 2. Y así se acababa un primer tiempo. Uno veía y decía, bueno, bastante eléctrico. Bastante intenso. Bastante lleno de goles la verdad. Porque uno cuando analizaba ambos equipos antes del partido. Por ahí, en mi caso pensaba, bueno, o sea, son nuevos equipos. Pero si los dos se cierran un poco atrás. O por ahí se ponen un poco conservadores. Como pasa en muchos equipos cuando juegan a finales. Vamos a ver un partido no tan, sin muchas llegadas. Sin muchas situaciones de gol. Y acá no pasó eso. Acá se soltaron los dos muy bien. Jugaron con muchas ganas. Eso también lo quiero decir. Que me gustó mucho porque vieron que a veces uno juega a finales. Como que se notan los jugadores que juegan con ganas. Que le ponen mucha garra. Incluso de que demuestran más de lo que habitualmente es su rendimiento promedio. Esta vez se notó mucho en ambos jugadores. Más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo, en cambio, sintieron más el cansancio ambos. O sea, vinieron de un tranjín bastante largo. Jugando partidos cada tres días. Lo sintieron ambos equipos. Se notó mucho porque el primer tiempo fue muy arriba. Muy alto. Y el segundo tiempo ya le cayó un poco. O sea, ninguno de los dos hacía a pie. Los dos cerraban los pasos. Se notaba como que no estaban con la misma intensidad que antes. Incluso los cambios tampoco ayudaron a mejorar eso. Más que nada fueron un poco en el caso de Sevilla. Para seguir controlando el juego. Para que se mantenga más o menos como lo que querían con el empate. Pero siempre en todo momento tuvieron la sensación de que Sevilla era más. O sea, Sevilla hizo lo que quiso Sevilla. Lo decía hoy en Twitter. Fue más Sevilla que lo que Inter fue Inter. O sea, Sevilla... O sea, vos le preguntabas. ¿Qué partido querés jugar a Lopetegui? Y él te decía. Este, el que acabamos de ver recién. Este partido fue el que yo quería jugar. Te decía él. Acá cuando le preguntabas. ¿Qué partido querías jugar? Y él te iba a decir. No. El que jugamos recién yo no quería jugar. Le faltó saber administrar al Inter. Creo que también es juego físico. Entender. Por lo tanto. Aprovechar la potencia de Lukaku. Que repito. Jugó una muy buena final. La verdad es que el Belga fue el único que prácticamente generó las chances del Inter. Porque estaba muy solo. O sea. Lautaro no lo acompañó. Un flojísimo partido del Argentino. Muy flojo. O sea. Parece que por momentos tiene partidos muy altos. Y después otros muy bajos. No sé por qué. No sé si será porque está en una altura de la temporada muy rara. Que no es común para los jugadores. Si no sé si el entorno, el clima. Si está pensando en irse. La verdad que no sé qué le pasa a Lautaro. Pero desde que volvió el parate. Tuvo más bajas que altas. En un momento pareció que repuntaba de vuelta. Y se volvió a caer. Incluso en un momento Alexis empezó a disputar de la titularidad. En el video que hablamos. De que decíamos que Alexis vuelve a ser Alexis. Que incluso hasta podían haber jugado juntos. Y no fue así. Porque cuando Alexis empezó a levantar. Coincidió con el bajón de Lautaro. Entonces claro. Conte empezaba a inclinarse. Por poner a uno u otro. Lógicamente que como Kouaga cada tres días. Lo obligaba a rotar. Y a poner incluso a veces Alexis a Lautaro juntos. Y entrarle un poco de descanso a Lukaku. Pero que repito. Tuvo un muy buen partido. Una pena la verdad. El gol en contra que metió. Porque está claro que fue en contra. Vino al centro. El cabezazo de él. El despeje de Godín. Un poco. Le quedó un poco hacia adentro. Creo que cabezó incómodo. Porque un compañero lo estaba obstruyendo. Ahora de saltar. Porque a ver. Un soltera tiene que agarrar. Cabecear. Y sacarla para un costado. No sacarla para el medio del área. Y ahí creo que le saca un poco para el medio. Porque no sabe primero. Si tiene un delantero atrás. Porque es una jugada muy rápida. O sea. Tiene que ir sacarla como sea. Después vemos como defendemos. Y después creo que aparte. Tenía un compañero que lo estaba obstruyendo atrás. Y no lo dejaba acomodarse bien. Entonces estuvo obligado. A sacarla como pudo. Y en esa Diego Carlos metió una chilena muy. A ver. Uno puede decir muy buena. Y quedarse con la foto. Que está muy buena. Pero realmente. La chilena se iba recontra afuera. El tema es que claro. Que Lukaku estaba justo ahí. Metió la patita. Tung. Rebotó. Descolocó a Andanovic. Y terminó siendo el 3 a 2. Y al final del partido. Repito. Para mí es un gol en contra. Es un gol en contra. Para mí es un gol en contra. Cuando desvía la trayectoria de la pelota. Y eso hace que cambie totalmente la jugada. Porque muchas veces. A veces. No sé. El delantero remata. Y el arquero la ve acá. Y dice listo. La agarro porque va hacia acá. Y de repente la desvía un defensor. Y la desvía para allá. Y termina siendo gol. Porque se desvió. Y muchos lo cuentan como que eso es gol del atacante. O del que disparó. Cuando en realidad es gol del que la desvió. Gol en contra en este caso. Porque la desvía y evita lo que iba a pasar. Que era que llegara el arquero. A lo mejor después el arquero daba rebote. La rechazaba. La agarraba con un dedo. No sé lo que pasaba. Pero ya cambiaba eso la historia del partido. Y en este caso también fue lo mismo. Diego Carlos tiró la chilena. Lukaku puso la patita. Y la metió dentro del arco. Y después claro. El Inter era desesperada. Como sea. Tuvo que ir a atacar al Sevilla. No encontró las maneras. Creo que a la larga del Sevilla. Fue mejor. Hubo un muy buen Vanegas. O sea. Vanegas sabe entender qué momentos son para cada partido. Que en general Sevilla también lo sabe entender eso. Pero en especial también el jugador argentino. Porque cuando el equipo no encuentra la fórmula. Él retroceda a la posición de pivot. Administra la jugada. Se pone entre Diego Carlos y Conde. Entiende muy bien lo que necesita el equipo en cada momento del juego. Después va un poco más adelante. Cuando ve que Sevilla. Cuando los centrales la mueven mejor. Más rápido. No necesitan de su ayuda para sacarla del fondo. Y después hasta se pone cerca de los extremos. Cuando entiende que necesitan compañía. Para recibir ese apoyo. Esas triangulaciones que hace siempre el equipo. Para que termine deportando Navas o Sergio Reguilón. Otro buen partido el español. No descoyó tanto. O sea. No es que es casi un partido perfecto. No es en su momento Daniel Alves. Que era lateral. Que hacía partidos buenísimos. Desde el minuto 0 hasta el 90. Pero sí es un jugador que aparece en los momentos claves. Bueno. Por eso Luis Enrique lo termina convocando a la selección española. Pese a que ya es un jugador de bastante edad. Y que podría tener otro recambio ahí el técnico español. Pero bueno. Muy buen Sevilla. Flojo Inter. Yo la verdad que esperaba más del equipo italiano. O sea. Venía como levantada. Igual hizo un muy buen torneo. O sea. Repito. Para mí. Si los campeones eran Sevilla o Inter. O Manchester United. Creo que estaba bien. Porque los tres estaban a nivel bastante parejo. Incluso también el Manchester. Porque en el partido de Sevilla. Lo comentaba en el video anterior. Lo puede ganar cualquiera ese partido. El Sevilla se encontró con una jugada. La fabricó mejor. Es cierto. Y terminó convirtiendo. Aprovechando los errores de los centrales de United. Pero eso no quita de que también pudiera haber estado tranquilamente en la final. Ambos tuvieron chances. Acá no fue así. Acá Sevilla fue superior al Inter. Le ganó. No de principio a fin. Como hemos comentado antes con otros partidos. Pero le ganó claramente. Ha sido superior al equipo italiano. Un trofeo para el OPTI. La verdad es que cuando llegó al Sevilla. Tenía que consolidar su proyecto. Pero es un buen técnico la verdad. A mí me gusta como juegan sus equipos. Recuerdo su España cuando tenía que llegar al Mundial 2018. Que era uno de los candidatos. O era el candidato. La verdad que era un muy buen equipo. Sabía perfectamente como jugarlo. Entendía muy bien ese juego de posición. Que aplica también muy bien en el Sevilla. Así que bueno. Felicidades para Sevilla. Es su sexta Europa League. La verdad. Juegos seis finales. Ganar a seis. Es increíble el equipo andaluz. Así que bueno. Vamos a ir cerrando este video. Esperando a ver qué pasa con la Champions. Que tengo la impresión de que se van a matar a goles. La verdad PSG y Bayern Mnich. Lo veremos eso el domingo. Así que estén atentos. Porque voy a subir varios videos sobre la final. Y sobre cómo vienen los equipos. Y demás. Así que estén atentos al canal. Suscríbanse. Eso les pido. Porque si les gusta este video. Suscríbanse. Así que lo sigo subiendo. Dejame tu like. Porque ayuda mucho. En serio te digo. Dejame tu like. Seguidme en mis redes. Que están abajo en la descripción. Y sin nada que decirles. Y sí. Nos vemos en el próximo video.